Hola, bienvenidos a este curso de ARCUX, Fundamentos en el Diseño Paramétrico. Esta es la última parte de esta breve introducción a este tema de diseño y a este tema en general, de esta plataforma en ARCUX, por supuesto. Bueno, básicamente en este video lo que vamos a explicar es la diferencia entre los tipos de lenguaje que son imperativos y declarativos, así como las distintas herramientas que tenemos en el mercado. Entonces, básicamente las herramientas que tenemos en el mercado, y aquellas que no lo están, nos permiten manejar dos tipos de lenguajes, en este caso los explícitos y los implícitos. Rhino también tiene esta característica, esto significa que podemos manejar lenguajes enfocados a softwares, en este caso de NURBS, a través de paradigmas imperativos y declarativos, como lo hemos comentado en el anterior video. En este caso, a través de este curso, lo que vamos a hacer es utilizar únicamente Rhino, que es la continuación de este curso, para explicar su funcionamiento. Y no cabe de más mencionar que tenemos diferentes tipos de software en el mercado. Entonces, tenemos Sycas, que es un software que se elabora en Alemania, que trabaja en plataforma Linux, y se utiliza mucho para bases de datos para construcción de edificaciones pequeñas. Tenemos también lo que es Dynamo, que trabaja en conjunto con Revit, en el entorno de Building Information Modeling, que es el modelado de información para la construcción. Normalmente es muy empleado en América, sean países como Estados Unidos, como Canadá, como Latinoamérica, y algunas partes de Europa también. Tenemos todo lo que es la parte de modelado orgánico y la parte de modelado libre, con el Freeform Modeling, que es lo de Rhino, interactuar directamente con Grasshopper, y la particularidad es que hay interconectividad con lo que es, básicamente, superficies NURBS, curvas splines, con lo que es BIM actualmente, y se utiliza para el Freeform Finding Modeling, para bases de datos y BIM. Entonces, cabe destacar que actualmente ya existen muchas herramientas que permiten conectar la geometría de Rhino a lo que es Revit, para generar los documentos arquitectónicos posteriores. También tenemos otro software que se llama Blender, en el cual tenemos lo que es SphereCore, que es un software paramétrico también, es un software que tiene una interfaz muy parecida a lo que es Grasshopper, y de igual manera trabaja con el Polygon Freeform Funding Modeling, y también con bases de datos. Es un software multiplataforma, es decir, trabaja con Windows, en Mac, y también trabaja en Linux. Entonces, cuando diferenciamos los lenguajes de programación, tenemos que saber qué es un lenguaje de programación. Entonces, básicamente, el lenguaje es un conjunto de reglas. En la programación, este conjunto de reglas se denominan sintaxis. Entonces, un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que se pueden llevar a cabo a través de computadoras, en sistema binario en este caso, y pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar a través de algoritmos, con precisión, o como un modo de comunicación humana. En este caso, el método de comunicación va a ser el diseño. Tenemos las tres estructuras de BOM, que básicamente lo que ellos definen es una secuencia de relaciones, que son los diagramas prácticamente que estudiamos en el video número 3, en donde desarrollamos una serie de secuencias, una interacción, y al final selección a partir de las distintas iteraciones que podemos llevar, a partir de la modificación de una variable, para obtener diferentes resultados. En este caso, los resultados, pues son nuestros modelos paramétricos, tridimensionales. Tenemos los lenguajes gráficos y los lenguajes textuales. A lo largo de los cursos que desarrollamos con ARCOX, los lenguajes gráficos van a estar enfocados en Grasshopper, así como algunos plugins que se le pueden incorporar, y Python. En este caso, cuando utilicemos Python, en Rhino únicamente vamos a utilizar Iron Python, y también la particularidad que tenemos con Python es que podemos introducirlo dentro de Grasshopper. Entonces, algunos ejemplos de programación gráfica lo encontramos, por ejemplo, en este ejercicio, donde se muestra una gráfica DAC, que explicaremos a continuación, y también un lenguaje escrito, en este caso textual, que es a través del lenguaje Python, para generar una secuencia de relaciones que al final nos dan un puente, la representación de un puente. También lo que podemos hacer, y nos permite hacer Rhino, y Grasshopper en específico, es recombinar. Es decir, dentro de una gráfica DAC, lo que nosotros vamos a hacer es recombinar las gráficas, o estos algoritmos de programación, y vamos a ser capaces de declarar nuestro propio código, y utilizarlo como nodo para conectarlo a diferentes nodos o diferentes componentes que ya tenemos asignados en Grasshopper, y que nos permiten trabajar de una manera más fluida, y compactar más que nada el flujo de datos. Este es un ejemplo de una captura de pantalla. Entonces, en la parte izquierda vemos el lenguaje de programación, en este caso Python, y en la parte derecha vemos lo que es Grasshopper. Entonces, aquí vemos la recombinación de ambos. Mencionamos hace rato, hace unos momentos, que tenemos lo que es una gráfica DAC, en inglés es una Directed, a Ciclique Graph. Es un gráfico o una gráfica cíclica dirigida. Y en lo que consiste, pues, es en una ruta o en un camino que posee una cierta complejidad y una secuencia de datos. Es decir, yo tengo un dato que fluye, un dato que se ejecuta, y puede dar lugar a la generación del siguiente dato, etc. Por lo tanto, tenemos lo que son nodos, y tenemos también lo que son relaciones de nodos. Entonces, cada una de las flechas que están conectándose con la entrada y cánone de los nodos, representa un flujo de datos. Entonces, tenemos las partes, ¿verdad?, de una gráfica DAC. En este caso, tenemos al nodo o al padre. ¿Por qué? Porque este nodo, que es A, no tiene conectado nada, por lo tanto, se convierte en nodo padre. Tenemos al segmento, que representa el flujo de datos, y tenemos al nodo, a otro nodo, que es B, en este caso, que representa al hijo. ¿Por qué? Porque depende de A. Es decir, B no puede depender de A. Por lo tanto, esta es una parte principal de una gráfica DAC. Cuando nosotros construimos gráficas DAC, en este caso, en Grasshopper, que es el software que vamos a utilizar posteriormente, a través de los cursos que desarrollamos con Arcux, pues tenemos lo que son puntos. En este caso, estos puntos se convierten en mis axiomas, se convierten en mis ideas. Y después tenemos el nodo que se llama línea. En este caso, la línea está definida a partir de dos puntos. Estos puntos pueden ser A y B. Digamos que este es mi primer axioma. Tener dos puntos y conectarlos entre sí. Otro axioma podría ser tener un punto inicial, tener un vector que controle y que surja a partir de este punto, y construir una línea. Por lo tanto, nosotros tendríamos un punto y una dirección. Tendríamos que introducir únicamente una magnitud, y esa magnitud nos daría lo que es una línea. Entonces, esta sería otra forma de generarlo. Pero, en este caso, nosotros tendríamos dos axiomas. Uno que es a partir de dos puntos, y otro que es a partir de un punto inicial, y a partir de una dirección que está dada por un vector en específico. Por lo tanto, antes de manejar y antes de poder conceptualizar y desarrollar de manera técnica o de manera computacional el algoritmo, en este caso de una gráfica DAG, lo que nosotros necesitamos es construir nuestros axiomas mentales. En este caso, un axioma, pues es aquel conjunto de reglas que me van a dejar y que yo tengo que definir previamente, antes de construir un algoritmo. Es decir, yo tengo que establecer este procesamiento de ideas iniciales para poder construir lo que es mi algoritmo gráfico, que al final me va a dar un resultado que puede tener o no iteraciones modificables o no a través de una secuencia de parámetros o variables. En este caso tenemos varios flujos de datos y tenemos varios ejemplos, en este caso el punto A, la línea C, etc. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros observamos el primer ejemplo, tenemos un punto y después tenemos una línea. Es decir, si yo conecto un punto con una línea, no puede haber flujo de datos. ¿Por qué? Porque si no hay flujo de datos a través de un punto que esté definido, yo no voy a poder construir una línea. Si yo construyo una línea y después la conecto con un punto, es un error. Porque la lógica de generación de esta gráfica, que es una lógica de secuencia y una lógica también de un axioma que yo defina previamente, no corresponde con una entidad geométrica o con una verdad geométrica matemáticamente demostrable. Es decir, no puede haber una línea si no hay un punto. Entonces, esto es muy importante antes de comenzar a utilizar lo que es Grasshopper. Normalmente, la manera en que nosotros comenzamos es definiendo las entidades matemáticas o las entidades a partir de coordenadas cartesianas, por ejemplo, de algún elemento geométrico. Si pensamos en una esfera, esta esfera tiene que tener un punto de origen y ese punto de origen tiene que tener una relación de coordenadas en el espacio. Es decir, depende de coordenadas x, y, y, z. Una vez que yo define las coordenadas x, y, y, z, lo que yo puedo hacer es construir un punto y a partir de ese punto yo puedo generar un plano base para construir una esfera. Esa esfera, por lo tanto, va a depender de un radio que yo puedo modificar o no. Esos son los conjuntos y esos son mis axiomas que yo tengo que procesar antes de poder construir una gráfica acílica dirigida. Muy bien, esto ha sido todo en este curso. Esperamos que les haya sido de agrado. En el siguiente curso vamos a comenzarlo con lo que es Rhinoceros. Vamos a explicar cómo desarrollar un ejercicio muy sencillo para que conozcamos a través de ARPUX lo que es la utilización y el empleo de esta herramienta en lo que es el diseño arquitectónico en específico. Yo me despido. Soy Alan. Les envío un cordial saludo. Y nos vemos. Les doy las gracias por terminar esta breve introducción. Y seguiremos adelante. Un cordial saludo a todos.